Bueno, me cuentan que él nos ha traído una canción en este género para todas ustedes, preciosas, todas las señoritas de Kimbiri. Conoce, si los aplausos para el cantautor David Zulay, que se escuchen los aplausos. Deja que salga la luna, deja que se mete el sol, deja que caiga la noche, para que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche, va creciendo más y más. Y sé que noche con noche, va creciendo más y más. ¡Opa! ¡Opa! Música Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, cuánto le debí al destino, que contigo me paró. Por eso es que ya mi vida, toda te la entregó a ti, tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí. Música Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche, va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Música 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 Música